Tengo una punto 40, es para W No me la vas a usar, tengo una .40 Y una gata pa' perrear, que con ese culo en lo oscuro te revienta, yeah Voy a andar, que en esa mini tú estás abusando Bella que anda, estamos ignorando la que está pasando Y tú si eres tan más dura que la de ayer Dígame la señal, si te quieres perder Por ahí comentan, que mal me quedan Bella envidiosa, dónde están Que no se dejan Verlo me la hagas usar, yo la quiero usar Tú me la hagas usar, yo la quiero usar Tú me una punto junto, no me la voy a usar No tengo una punto junto, no me la voy a usar Yo, de nadie nunca me voy a dejar Esta noche la vamos a formar Somos los favoritos de la gente Y ahora miente No me odien, siento ir con ella, tengo la más bella, yeah, yeah Yo sí puedo que lo borren, si la tocan a ella, yo mato por ella Quiero darte en falla en la silla, por las rodillas Y olvidarte o amaldiarte con un reloj sin la amanecilla También pilla el chispete, le gustan los billetes, y un día fueron cinco veces Le cubre la garganta y no fue por los teces, ella se lo merece Porque esta sabrosa cubriente es como tan pura, se desaparece conmigo, no hay cobertura Si le doy de la pura, pura calentura Oye, esto es el zorro, juntos con los globos Ven a punto cuento, es hora de moverse, papi Ven a punto cuento, es hora, Raúl, de pasar factura Clau, Clau, Clau Alejandro, Clau Alejandro, Pipi Rata, Gringo You can all be with the residents, you know who they're at least? Nosotros somos influyentes de la música, so making turistic A turn, saturno Canary, which is a nice guy, who love you are, 빠ZA, designer Adiós.